Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte sobre el trabajo en equipo. Aunque nacemos como seres sociales, no siempre es fácil tener buenas relaciones y mucho menos lograr trabajar en equipo. Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino, y acompáñame al tema de hoy para que juntos podamos crecer en este aspecto. Cuento una historia que un hombre ciego y una mujer renga estaban volviendo a sus casas, pero en el camino se encontraron con que el puente que cruzaban todos los días ya no estaba. Empezaron a buscar una manera de pasar el arroyo y se dieron cuenta que no les quedaba otra opción que cruzar a pie. Así que la mujer renga le dijo al ciego, en esta parte hay una zona bastante buena para cruzar, pero mis piernas no van a aguantar la corriente del río. Entonces el ciego le respondió, yo lo pasaría sin problema si pudiese ver, pero tengo miedo de resbalar y ahogarme. Tengo una idea, dijo la mujer. Tus piernas van a ser mi sostén y mis ojos van a ser tu guía. Ayudándonos mutuamente vamos a pasar a la otra orilla. Entonces la mujer se acomodó lo mejor que pudo sobre los hombros del ciego y empezó a dirigirlo. Finalmente los dos cruzaron contentos y seguros. Qué importante es entender la necesidad del trabajo en equipo. De esta forma podemos llegar a hacer cosas inimaginables, pero para esto lo primero es reconocer nuestras propias limitaciones y por otro lado ver y valorar las virtudes de los demás. Por algo Salomón escribió, uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. No existe un equipo que esté compuesto por personas perfectas. Un verdadero equipo es el que aprende a vivir con las limitaciones y diferencias de sus integrantes, pero además aprovecha y potencia las cualidades de cada uno. Una evidencia clara de esto fue el equipo de los doce discípulos que formó Jesús. Sería interesante que puedas ver a tu familia, a tu matrimonio, a tu pareja, a tus amistades e incluso a tu grupo de trabajo como a un equipo y que puedas evaluar cuál es tu actitud en cada uno de estos ámbitos. Porque hay un principio que nunca falla. Si los integrantes de un equipo crecen y enfrentan los desafíos juntos, se van a mantener unidos a lo largo del tiempo. Pero si cada uno busca su propio crecimiento, el equipo o la relación no tiene ningún futuro. Te propongo que disfrutes de trabajar en equipo para que en cualquier lugar donde te toque estar puedas marcar la diferencia. Como cada día y para seguir creciendo en este aspecto, quiero ofrecerte la revista Entre Familia que podés solicitar gratuitamente escribiéndonos a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo y no te olvides de vivir un día a la vez. Mandanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc punto digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.